Madrid se vistió de fiesta un año más en honor a su santo patrono, San Isidro Labrador. Entre las principales celebraciones, la colegiata de San Isidro acogió una misa presidida por Monseñor Carlos Osor. El arzobispo madrileño recordó en su homilía que San Isidro fue un amigo fuerte de Dios, que nada vive, hace y construye sin experimentar y hacer experimentar a quienes viven a su lado, que somos criaturas de Dios. En este sentido, invitó a acoger la vida de Dios, que siempre nos impulsa a darnos y a no guardarnos. Además, dijo que este santo crea fraternidad y compromiso en el cuidado de todo lo que existe. Lo manifiesta en el cuidado de sus campos y en la caridad expresada en toda su vida. Ya por la tarde, la imagen del santo patrono de Madrid recorrió las principales calles de la ciudad. Numerosos fieles se unieron a esta procesión encabezada por el arzobispo de Madrid, que contó, como no podía ser de otra manera, con la imagen también de la esposa de San Isidro, Santa María de la Cabeza.